¡Colores de hacha! ¡Ya está en la semifinal! ¡Coahuila! Nos dio mucho gusto de que Coahuila llegara a la semifinal. Una emoción muy grande ver qué pasamos, estuvimos ahí en vivo en el enlace. Coahuila ya logró pasar a la semifinal. Estamos a un paso de ganar. Peter y yo vamos a bailar para apoyar al Banco de Alimentos de Caritas AC. Y así toda la familia de bajos recursos puedan tener una despensa. El alimento es uno de los derechos que el ser humano tiene desde que nace. Me da mucha tristeza ver los niños que lloren por hambre. Gracias al Banco de Alimentos. Tenemos la oportunidad de darle la esperanza a toda esta gente de que tengan la comida segura en su mesa. México Baila es una maravilla para todos nosotros, una esperanza más que nada para seguir saliendo adelante. Si gana Coahuila, muchas personas vamos a ser beneficiarios. Vamos a llegar a la final y la vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a México Baila! ¡Vamos, Coahuila! ¡Vamos a ganar! Bueno, ya estamos en México Baila, llegamos a semifinales. ¿Qué mejor que seguir poniéndole todo el empeño para ser parte de la gran final de México Baila? ¡Hola! ¡Puedo volver a ir a apoyarnos! Desde el más pequeño de la casa hasta los de la tercera edad podemos ir a bailar, podemos ir a pasárnosla bien. ¡México Baila está por segunda ocasión en Coahuila! ¡Coahuila baila! ¡México Baila está por la historia! ¡México Baila! ¡Coahuila baila! ¡México Baila! ¡México Baila! ¡Vamos a volver a ganar! ¡Por supuesto! ¡Coahuila la final! ¡Coahuila la final! ¡Coahuila la final! Bienvenidos al estado de Coahuila, el tesoro más grande del país. Tenemos más de 20 museos de primer nivel. Pueden visitar el Museo del Algodón, en él tenemos la historia, el inicio de la ciudad. Estamos en un lugar privilegiado que es el Museo Histórico de la Ciudad Casa del Cerro. Tiene 108 años la casa. Es una casa muy querida por toda la ciudadanía y bueno, solamente es cuestión de echarle un vistazo. No puedes dejar de probar nuestras ricas gorditas. El tino corte es típico de aquí de la comarca lagunera. Tienes que comer carne, a lo mejor carne de la laguna. Está la deliciosa nieve de chepo. Tienes que venir a probarla. La gente es muy amigable, siempre te da la bienvenida y le gusta bailar. ¡México Baila está en Coahuila! ¡Coahuila, bienvenido a la semifinal de México Baila! Estaba yo acostada y salté de la emoción porque, pues, al ver que mi ciudad ganó. ¡Coahuila, bienvenido a la semifinal de México Baila! ¡Coahuila, bienvenido a la semifinal de México Baila! Somos de Cáritas. Estamos apoyando a la gente que baila por nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Venimos a darle las gracias a que sepan que por la causa que están bailando, mucha gente se va a ver beneficiada. ¡Baila! ¡Coahuila, lucha contra el hambre! ¡Ay, en la piel de gallina! Es una emoción grandísima. Mucha emoción y muchas ganas de seguir adelante. ¡Coahuila, lucha contra el hambre! ¡Coahuila, lucha contra el hambre! ¡Coahuila, lucha contra el hambre! ¡Buenos días! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Estamos remarcando las líneas para que la gente no tenga ninguna duda, que hagamos un buen espectáculo. Y Coahuila pasa la final. Vale la pena la desmañanada, la desvelada, todo, por este gran proyecto de TV. La gente es muy amigable, muy cariñosa, son un amor. ¡Coahuila, lucha contra el hambre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!